Diputado, ya abre nuestra oficina de gestión, gestoría y atención a la gente. ¿Qué servicio le van a ofrecer? Aficionado, uno de los reclamos que vimos era que la gente no se vea qué es lo que estamos haciendo los diputados. No hay el enlace correcto entre la información, la comunicación, las iniciativas y puntos de acuerdo que estamos levantando. Es muy importante un área de comunicación, tanto de medios como de directa, como de redes sociales, donde estamos informando qué es lo que estamos haciendo. La segunda es, siempre lo hemos dicho, más que un derecho es una obligación. De los nosotros, los diputados, ser gestores. De la misma oficina de gestoría, donde estaremos para todos los cuarenses, atendiéndolas sus solicitudes y guardar en continuidad. Y bueno, ya hay una definición de cómo quedaron las comisiones. ¿Dónde va Luis Murguía? En el caso de Luis Murguía, tengo otras comisiones. La primera, que fue la que más me interesaba, es la zona de la frontera norte. ¿Por qué? Porque el principal reclamo que recibimos durante toda la campaña fue la falta de dinero. Entonces, nosotros ahorita en la zona frontera norte, la principal iniciativa que traigo es la de la zona de recreación económica. Y en referirme a la zona de recreación económica, me refiero, claro, a la frontera especial. Pero no es más eso. También tenemos que tener una situación iniciativa. Tenemos que tener un autoempleo, tenemos que tener una banca de salud. Por otro lado, lo que es la de competitividad. Si no somos competitivos, nunca vamos a poder depender o poder crecer. Pues va muy aunado con esto y tenemos que tener la misma regla de prueba. Juárez tiene dos ventas muy grandes. Es la mano de obra y que es la cercana de Estados Unidos. Hay que aprovecharla. Y por tercero, la población. Para los cursos de utilizo, para respeto al derecho humano, para las largas filas, para atender la gente. Sobre todo el país. ¡Gracias!